Todo ese tema a través de unas manillas que tienen los datos personales de los asistentes al Cerro de Monserrate, el Cuerpo Oficial de Bomberos busca reducir el número de menores de edad que se pierden durante la subida al sendero. El llamado que hace el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Bogotá es tomar la ruta autorizada. Los visitantes al Cerro de Monserrate son llamados por las autoridades para ejercer control y evitar la pérdida de menores. Vamos a estar poniéndole manillas a los niños donde se va a poner el nombre de un adulto responsable y el celular para caso de emergencia. El Cuerpo Oficial de Bomberos extenderá esta iniciativa durante la Semana Santa. Estoy de acuerdo porque a veces hay muchos niños que se trae mucha gente y en el momento de una pérdida ya tienen donde llamarme o localizarme a mí para yo rescatarla a ella. Me parece muy bien porque si mi hija se llega a perder, ahí sale el nombre, el teléfono y todo, entonces así la podemos encontrar mejor. Desde el lunes hasta hoy han subido 30.000 personas y el llamado que hace el Cuerpo Oficial de Bomberos es que los menores de edad suban por el sendero con un adulto responsable. El viernes tuvimos dos temas de atención por hospitalaria, pero digamos que a la hora no tenemos ningún extraviado. En esta Semana Santa el sendero de Monserrate está habilitado desde las 5 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. El ID. El ID.